¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Matías Montoya y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, los quiero dejar invitados que se suscriban aquí abajo, en el botón que dice suscribirse. Y que también activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video, YouTube les diga así como, oye, el Matías subió un video. Si es que les gusta el video, al final le pueden dejar un hermoso like y un comentario bonito para él que diga como me gusta el video. También si no me siguen en todas mis redes sociales, se las voy a dejar también en la descripción del video, con todos los links para que me vayan a seguir. Instagram, Twitter, Snapchat y TikTok, que antes era Musical.ly pero ahora es TikTok, así que en TikTok. Para el día de hoy voy a hacer el shame tag, o el tag de la vergüenza, para los que no sepan, es un tag que creó Sofía Castro, que les voy a dejar su video también en la descripción, para que lo vayan a ver porque es muy bueno. Y eso, Sofía, si estás viendo esto, te amo. Con todo mi corazón. Decidí hacer este tag porque muchas personas me piden por mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí en alguna parte. Para que me vayan a seguir. Me pedían que hiciera algún tag o que les hablara sobre como mí, para que me pudieran conocer. Entonces por eso decidí hacer este tag, porque qué mejor que contarles mis vergüenzas que he pasado en la vida. Siento que tampoco son muchas, así que no sé. Así que sin más preámbulo, comencemos con el video. Y la primera pregunta es, ¿hay alguna mentira que cuentes sistemáticamente sobre ti? A esta pregunta se refiere si es como hay alguna mentira que digas sobre ti todo el tiempo. Y no es tanto como una mentira, pero la verdad es que yo, como muchos de los youtubers que hicieron este tag, dicen lo mismo y la verdad es que yo igual lo hago, así que por eso como que me siento un poco identificado. Es que cuando cuento historias, exagero mucho las cosas, ¿ya? Es como dijo Sofía Castro, yo digo lo que pensé. Eso es lo que yo cuento cuando pasa algo. Ya no sé si me entienden. Por ejemplo, estoy peleando con alguien en la calle X y le digo, no sé, algunas cosas. Y yo cuando cuento la historia, como que la exagero un poquito. Y la otra cosa como que siempre digo, bueno, no digo, es que como que no digo que hago videos para YouTube y tampoco digo, por ejemplo, que tengo TikTok, que es Music Clip, y Instagram así como con hartos seguidores y nada. Así que esas son como las dos cosas que siempre digo que son mentiras. La segunda pregunta es, ¿el momento más vergonzoso en público? Ya, es que, a ver, yo siento que como que mi mente reprime todos los como sucesos vergonzosos y tristes de mi vida, como que no me acuerdo en estos momentos de algo específico. Pero muchas veces me he caído en público, me han pasado muchas cosas en realidad, como que la gente se ha reído según yo de mí. Ya, pero les voy a contar como una cosa que me acuerdo, que yo pasé mucha vergüenza y fue cuando yo estaba chico. Estaba como en quinto básico y estábamos en la sala de clases y estábamos organizando algo. Yo en ese tiempo era de la directiva, creo, algo así. Y preguntaron no sé qué cosa. Estábamos hablando de unas flores. No sé por qué estábamos hablando de flores. Y yo dije algo de unos tulipanes. Ya. Pero yo soy inocente. Me refiero, yo siempre fui inocente de mente de todo. Y la gente como es ordinaria y como es malpensada, malpensó lo que yo dije. Y un compañero le agregó que yo había dicho como así como algo de, tenemos tulipanes, galería, no sé qué. Como que le cambió todo lo que yo había dicho. Entonces como que todos se rieron. Y hasta como cuarto medio se acordaban de eso. No como haciéndome bullying ni nada, pero se acordaban de eso. Y como que siempre era como, ah, ¿te acuerdas cuando dijiste? No sé qué cosa. Y yo como. Pero yo pasé mucha vergüenza porque la verdad es que yo era súper inocente y no entendía. Incluso esa vez llegué a donde mi mamá. Y le pregunté que por qué la gente malpensaba los tulipanes. Y los tulipanes eran una flor. Tercera pregunta. Canción que te avergüences a verte. Ya, la verdad es que hay muchas canciones que me da vergüenza saberme. Porque la verdad es que o son ordinarias porque se hicieron como virales por lo ordinarias que son. O son estúpidas. O cualquier otra cosa. Pero la verdad es que hay muchas canciones estúpidas que yo me sé. Y la canción que como que me avergüenza saberme. Se llama What Does The Fuck Say. Que es de Ilvis, un cantante X que no cachó mucho. Pero esta canción cuando yo estaba como en sexto básico estaba súper viral en todas partes. Y la verdad es que es demasiado imbécil. Pero yo me la sé completa, me la sé desde el principio a fin. Todo me lo sé. Dog goes foo, crab goes meow, bird goes sweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes crow and the elephant goes too. Dog say quark and fish go blub and the seal goes ow, ow, ow. When they don't know, they know it now. What does the fuck say? 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 A ti, a ti, a ti, a ti, ho. A ti, a ti, a ti, a ti, ho. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, ho. Pregunta número 4. ¿Has declarado tu amor a alguien que no te ha correspondido? Según yo, no. Es que no soy de las personas como que declaran su amor así como... Oh, te declaro mi amor, amor para ti, amor para ti. No, si me han declarado el amor a mí. Me refiero a que si me han dicho... Alguien me ha dicho que yo le gusto y a mí esa persona no me gusta y me cae malo. Quinta pregunta. ¿Fotos más vergonzosas? La verdad es que yo tengo muchas fotos. Muchas. Fotos. Vergonzosas. Muchas. Pero creo que de las más vergonzosas que tengo es cuando yo era más chico. O sea, más pequeño. Y si es que puedo, se las voy a insertar por aquí. Y es una foto que creo que yo misma me saqué con estas cámaras que uno le metía un rollito y después uno las podía como ir a revelar y te sacaban las fotos en... En foto, pues eran las cámaras análogas creo que se llaman. Pregunta 7. ¿Momentos más vergonzosos en pareja? La verdad es que yo tenía como una pareja. Y... La verdad es que no. No, no, no tuve momentos vergonzosos en realidad. Así que no considero que haya tenido momentos vergonzosos en pareja. Así que eso, no me pregunten más. Pregunta 8. ¿Cosan que eres experto pero es totalmente inútil? Como que siento que soy experto en varias cosas. Ah. Pero que son muy inútiles en realidad. Como talento, así como hacer cosas con el cuerpo. Solamente puedo como cruzar mis piernas así. Como muy rara. Ya, eso puedo hacer con mis piernas. Es totalmente inútil. Y en otra cosa que soy como experto, sería en Music.ly. Ah, Tik Tok. Me considero experto. O como semi experto. Pero es totalmente inútil porque no me sirve para nada. Me refiero, no me sirve para trabajar, no me sirve para nada más que solamente para hacer videos. Pero gracias a eso, los tengo a todos ustedes. Pregunta número 9. ¿Quién ha sido la persona que has tratado más mal en tu vida? La verdad es que yo no suelo tratar mal a la gente así como directamente. Porque como que me da pena romperles el corazón. Pero siento que sí. Siento que he tratado mal a mucha gente. A compañeros específicamente. Yo creo que además he tratado mal a algunas personas. Ah, ya. Sí, ya me acuerdo. No me acuerdo qué exactamente le dije porque la verdad es que me caía mal. Pero no una compañera. Y la verdad es que muchas veces como que la trate mal. Y no tratamos mal porque me caía mal. Entonces. Aunque yo no suelo ser de las que tratan mal a las personas. Como les digo. Porque me da lata como... Hacerles algo porque siento que se van a sentir mal. Pero sí, la verdad es que de repente estoy un poquito pesado con la gente que no me agraba. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó el video denle like acá abajo. También suscríbanse. Si no están suscritos y les gustó el video, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que hizo un video YouTube les avise que yo subí video. Y sean los primeros en darle like y comentar abajo. También síganme en mis redes sociales que se las voy a dejar acá abajo. Y al final del video. No sé por qué lado va a aparecer. Ya, pero se las voy a dejar al final. Y eso. Nos vemos en un próximo video el otro viernes. Bye. Bye.